¿Por qué te vas, mujer, viva, si tú bien sabes que te quiero? Si estoy llorando, es porque tú me dejas Y ahora sí, aquí están tu amigo Lili y la familia musical Lili Para Funciones Santelli Pica Pico Y nos vamos ¡Arriba! Quédate en mi corazón, llorita, llorita Tu cariño es una flor, un paloma de amor Y cariño es como el sol, que acaricia con mi flor No sé lo que me pasa, yo solo pienso en ti No sé lo que me has hecho, yo solo pienso en ti No sé lo que me pasa, yo solo pienso en ti No sé lo que me has hecho, yo solo pienso en ti No sé lo que me pasa, yo solo pienso en ti ¡Certito! ¡Cosa Pampa! ¡Vamos! ¡Eres un pirámide! ¡Poblón! ¡Alparapagina! Quédate en mi corazón, chochita delimita, tu cariño es una flor cual aroma de amor. Mi cariño es como el sol que acaricia con dolor. No sé lo que me pasa, que solo pienso en ti, no sé lo que me has hecho, que solo pienso en ti. No sé lo que me pasa, que solo pienso en ti, no sé lo que me has hecho, que solo pienso en ti. Sí, 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 sí